Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami ya terminando esta semana laboral, espero todos tengan un excelente fin de semana, dos días para descansar para hacer algo distinto que lo saque de sus rutinas laborales de lunes a viernes y recuerden conectarse nuevamente martes, miércoles y jueves en nuestros programas radiales a las 5 de la tarde por Radio Luz Miami 101.9 FM y 1450 AM y asimismo por Cadena Azul 1550 AM hoy vamos a terminar con dos noticias y una de ellas les va a encantar y se las voy a dejar para lo último pero vamos a iniciar con esta noticia a nivel de inmigración ya que inmigrantes que perdieron casos de deportación mal planteados tendrán seis meses para reabrir sus procesos la agencia federal encargada de las deportaciones de inmigrantes anunció esta apertura por 180 días para que aquellos que perdieron sus casos de deportación y no luego que recibieron estas notificaciones del centro de comparecencia presenten una moción de reapertura que se llama el Motion to Reopen y continúen batallando sus permanencias en los Estados Unidos los afectados por errores de la emisión de NTA que es la edición incorrecta sin hora ni fecha ni dirección ni tribunal donde debían presentarse deberán presentar su solicitud de cancelación completa de deportación junto con los documentos que van a respaldar a respaldar dicha petición eso fue lo que dijo la Oficina de Inmigración y Aduanas en una notificación publicada en estos días los abogados de ICE revisarán tales mociones o solicitudes de mociones conjuntas caso por caso de acuerdo con la orientación aplicable sobre el ejercicio discrecional procesal que es muy importante tenerlo en cuenta incluido el memorando recuerden del 27 de mayo del 2021 del asesor principal de ICE con respecto a las políticas y también a las prioridades de ejecución y deportación de inmigrantes civiles eso fue lo que indicó la decisión el memorando del 27 de mayo estipula estas nuevas políticas de deportación de la agencia y que los fiscales dictaron basadas en la política migratoria establecida por el gobierno del presidente Joe Biden así que eso es una esperanza una luz de esperanza para muchas personas que creyeron que sus procesos cerrados no tenían una opción así que esta motion to reopen en esta moción de reapertura que pueden volver a plantear es una esperanza para poder permanecer en los Estados Unidos también en el tema de muchos proyectos se está viendo un proyecto del Senado que busca proteger la violencia a niños y mujeres en Centroamérica esto un proyecto bipartidista que busca disminuir y disuadir esta violencia en la región de Centroamérica del Triángulo Norte el legislador del presidente del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta junto con muchas otras personas están haciendo lo mejor posible para que este proyecto sea una realidad la propuesta legislativa de la que también forman parte senadores como Susan Collins, Todd John, Chris Connes busca abordar la protección y la seguridad de todas estas mujeres en El Salvador, Honduras y Guatemala así como también aumentar el acceso a servicios de apoyo como sobrevivientes de la violencia y como les dije que vamos a dejar esta buena noticia para lo último ya tenemos fecha porque el 8 de agosto vuelve nuestro evento Operation Back to School la operación Regreso a la Escuela donde nuevamente estaremos donando 3.000 mochilas con útiles escolares a todos esos niños estudiantes que van a regresar en este año normal con esta normalidad que estamos experimentando de alguna manera y queremos que sea un evento dinámico, muy emotivo y sobre todo muy familiar donde usted va a poder venir como antes a disfrutar de toda esa diversión y talento local que vamos a tener para ustedes por supuesto con todas las medidas de precaución para garantizar toda la salud pública y la salud de toda nuestra comunidad agosto 8 domingo a partir de la 1 de la tarde vamos a estar disfrutando aquí en nuestra sede de la fundación en la ciudad de Doral y algo muy importante también les quiero decir que si usted quiere ser parte de este evento puede también comunicarse con nosotros porque hay muchísimas formas de ayudarnos para poder hacer este evento exitoso como siempre en el 2021 puede llamarnos al 305-767-0083 le damos un llamado a todos estos servidores públicos a todos nuestros líderes locales a todas estas empresas que también nos apoyan y a estas otras que nos conocen y nos quieren apoyar en esta labor y asimismo si usted quiere ser también parte de nuestro voluntariado puede llamarnos y le podemos decir de qué manera puede ser parte de este gran evento que definitivamente un año más dejará huella en todo nuestro condado Miami-Dade que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas